Le vamos a pedir a los jóvenes de Ator Borá que se acerquen aquí. A Isidre Iraola, de Arnani, que ha venido a enseñar a Ucquera. Buena cagurina de la Sorte, de las Artes, que ha colaborado en enseñanza de deportes en Ucquera. Y un pasador de la Ucquera, que ha participado en la Ucquera de la Sorte. Andrea Rosada, de los Pes, Pris, Tuna y Ucquera. Y hoy, a la Ucquera de la Sorte, de la Sorte, de las Artes, 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 de las Artes. Y hoy en la Sorte, de la Ucquera, que ha venido a la Sorte, de las Artes, de las Artes y de las Artes. Y hoy en la S комментария, de las Artes y de las Artes y de las Artes. Y hoy en la Sorte, que ha venido a la Sorte, que ha venido aνεarsi a la Sorte, la Sorte. De este año en la Sorte, que ha venido a la Sorte. echar arriba a René Chea bien hermano bueno todos estos jóvenes han estado así como otros jóvenes en años anteriores han estado aquí en Mecochea y han permitido esto que hoy han visto tenemos gente de chicos que toman la charaparta, tenemos chicos que tocan el pandeiro, que tocan la triquitilla chicos que hablan en euquera que han aprendido gastronomía bueno, esto ha servido todos estos años de Atoroná han servido para ir formando, para ir dándole fuerza a nuestros jóvenes para seguir teniendo ganas de trabajar, para seguir estando y para que en muy poco plazo también nosotros nos apartemos y dejemos el lugar para que ellos sigan trabajando y sigan adelante conmigo conmigo Gracias.